buenos días desde huedaja llevo 11 horas en la cama a gustito a gustito que bien se está las 8 menos 20 ya he cumplido con el relativo la basura en la mano y listo para empezar otro día voy a hacer un poquito de fresquete pues no lo he dicho pero hueneja está ya en granada amería quedó atrás y una nueva provincia divinamente comienzan a caer unas gotillas aquí se abandona el camino estamos a campo otra vez con muchas flechas hace dos días se me rompió el trípode tengo que buscar una piedra para poner el móvil en guadix me compraré otro se ve ahí dólar primer pueblo qué buenas están estas uvas voy a coger un puñadito me acaba a decir el señor ese coche andar es un arte apretar los cojones y tirar para delante de nuevo las flechas y la cruz enfrente nos envían campo a través a través de que se acaba la cuesta cuando los peregrinos se divisa ferreira pero a ver si hay algo abierto para almorzar una vez está abierto asado restaurante las 10 en punto las flechas pues te llevan para dar una vuelta grande al pueblo para traerte justo ahí así que como ya lo conozco pues voy a ir al camino al final en la vida un corazón en el camino da flor al final del camino encontrarás la paz justamente me quito el cortavientos y parece que empieza a refrescar este hito marca que llevo 100 kilómetros desde almería se agradece a los american peregrinos donde camino la calahorra y su castillo que bueno están los higos tengo brevas que buena está la fruta recién cogida del árbol pues como está chispeando le acabo de preguntar a un hombre que está recogiendo almendras y si va yo me ha dicho que no que va a chispear nada más ellos ellos saben y ahora acabo de encontrar moras adelante están las minas del marquesado y ahí a la izquierda alquife son casi las 12 y media estoy en alquife eso de ahí enfrente es sierra nevada que no hay nieve pero hay nubecillas ahí va Lacho que para saludarme estoy ahí al ladito del albergue aún a menos 20 y aquí está el gran Lacho con la cocina como siempre sigue el cartel con la rata esta es mi habitación esta es la duchita y aquí estoy yo ya con Lacho pues ya me he luchado me he bajado con Lacho y un amigo a al bar a tomar algo y ahora descansar hasta la cena hasta la noche Gracias.